hola en este vídeo vamos a ver la matriz sigma i en el dilema del prisionero bien en este vídeo vamos a ver cómo actúa la matriz de paulín sigma sub i en el dilema del prisionero cuánto bien recordemos que esta es la matriz de paulín y recordemos que tenemos estos estados coopera que es el 0 lo niega que es el 1 que es el 0 1 pues bien vamos a ver cómo actúa la matriz sobre estos estados bien démonos cuenta de que este es el estado 1 y este de aquí el estado 0 nos vamos a encontrar lo siguiente bien en este caso sabemos que este es el 0 y este de aquí el estado 1 entonces nos vamos a encontrar con los siguientes y recordemos que en el dilema del prisionero ésta era el operador de alicia estos eran los sistemas que entrelazaban de la máquina iniciamos en el estado de confiesa confiesa pues bien esto de aquí sencillamente lo vamos a sustituir por el valor que es el operador que entrelaza de acuerdo y entonces vamos a ver qué va a pasar en los diferentes casos en este caso de aquí fácilmente como tanto alicia como pop juegan al operador unidad pues esto va a ser el estado 0 0 de acuerdo vamos a ver lo que lo que pasa cuando ambos usan por ejemplo el sigma i por 1 o bien el 1 por el sigma i recordemos lo siguiente aquí sencillamente hemos actuado con este operador hay de actuar aquí al final hemos actuado de la siguiente manera sustituimos aquí según esto los diferentes valores para las diferentes operaciones de acuerdo y esto nos va a quedar así más ordenado entonces lo que hay que hacer es sustituir este operador miren lo siguiente todo esto de aquí no es sino esta parte y todo esto de aquí bueno aquí escrito esto dos veces y todo esto de aquí sencillamente sustituimos y esto nos va a quedar de la siguiente manera que es sencillamente el estado 0 1 entonces si atendemos a la matriz de pago nos vamos a encontrar con lo siguiente de acuerdo esta es la matriz de pago donde aquí están cinco años de cárcel cero años de cárcel un año de cárcel y tres años de cárcel pues bien en este caso en el caso del cuando ambos juegan a esto la matriz de pago para alicia es cero de acuerdo bien vamos a seguir a ver qué pasa cuando es el caso inverso que alicia juega la unidad y Bob el sigma subí de acuerdo vamos a ver cómo que es lo que vamos a obtener de aquí bien si hacemos esto nos va a quedar lo siguiente exactamente el 1 0 con lo que la matriz de pago para alicia cambia y son cinco años cambia totalmente si se aplica esto de aquí el 1 y el sigma y de acuerdo bien bien